El abogado nos adelantó además que hoy mismo ya ha solicitado que todos los familiares de Ponce que viven en la misma vivienda sean citados a declarar como testigos en la causa. Acabo de solicitar recién de que se cite como testigos a todos los habitantes de la finca Blanco Encalada 245, ya que la familia sí me confirma que tenía la cara muy golpeada, lo que evidencia a mi entender de que no hay forma de que nadie haya escuchado nada. ¿Esto quiere decir, según estima usted, que pudo haber un encubrimiento de parte de la familia de Ponce? Yo entiendo todavía de que tenemos un presunto autor identificado, pero no descarto todavía que haya más de un autor, eso es punto número uno. Y segundo, podría haber habido un encubrimiento o alguien que haya colaborado en lo que es hacer desaparecer o el intentar hacer desaparecer el cuerpo. ¡Gracias!